de diciembre. Y aquí en México, la presidencia de la República rechazó la posibilidad de que exista una situación particular de agresión y de inseguridad en la frontera con los Estados Unidos. El vocero Rubén Aguilar recordó que son más de 700.000 los mexicanos que cruzan el año la frontera con ese país. Finalmente, el cardenal Norberto Rivera señaló que el muro que se pretende construir en los Estados Unidos es inútil y ofensivo, pues no detendrá, dijo, el flujo de migrantes. Y pasando a otra información, el presidente Vicente Fox Quesada designó a Ana Teresa Aranda Orozco como nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social en lugar de Josefina Vázquez Mota, quien dejó la dependencia para formar parte de la campaña electoral del candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa. Fox agradeció la labor de Vázquez Mota al frente de la dependencia. Y en otros asuntos, de manera sorpresiva, el subcomandante Marcos suspendió su recorrido la otra campaña. Esto debido a la muerte de la comandanta Ramona, quien desde hace 10 años enfrentaba ya un padecimiento renal. Y en temas electorales, el Instituto Federal Electoral de México anunció que todo se encuentra listo para el inicio de las inscripciones de los candidatos presidenciales para las próximas elecciones del 2 de julio. La primera en inscribirse será Patricia Mercado. Ella será postulada por el Partido Alternativa Social, Demócrata y Campesina. Mañana hará lo propio Andrés Manuel López Obrador de la Alianza por el Bien de Todos. Mientras que Felipe del Pan se registrará el próximo día 11 y el cierre del plazo será Roberto Madrazo del PRI. Y en temas de los Estados de la República, un jefe del área de inspección de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco.